Solo conocerte más Cuánto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más para nada Solo conocerte más Solo conocerte más A su nombre ¿Cuántos se regocijan en Cristo aquí? ¡Qué bueno! Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Contadoso y buen Jesús Mil gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Contadoso y buen Jesús Cuánto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Cuánto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Aleluya!